No hay altas y bajas, lo que sube abajo el libro ¡Muele, no huele! Hay de maestras, patas y gente, mixta ¡Si quieres, huele! Conmigo en el estado Este año va a su mamá Un año más que ya le cumplirá Hay de maestras, patas y gente, mixta La tierra de fría Su burla no va a medirá De corazón Son higien, tierra caliente ¡Y arriba, tierra caliente, con chulo! ¡Vamos, amigos! ¡Suscríbete al canal!